qué tal queridos amigos y ya nos falta solamente una semana para nuestro reto detox aquí están algunos de los ingredientes que van a necesitar la lista completa la van a conseguir en univision noticias puntocom y también en primer impacto puntocom pero aquí ven más que nada son vegetales este muchos me preguntan cuál es el que el lacinato o negro es esta hoja que es diferente al que el normal que usamos siempre en nuestros en nuestros jugos y en nuestros batidos está tan poquito así pero está bien esto lo podemos utilizar también van a necesitar perejil van a necesitar espinaca y todas estas cosas que tenemos acá pero antes de que ustedes comiencen a hacer nada con el detox yo les quiero recordar nuevamente que es muy 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 importante que consulten con su médico las mujeres embarazadas las mujeres que están lactando las personas con condiciones de salud no deben hacer el detox algunos como los diabéticos quizás lo podrían hacer si están supervisados por su médico además de estos vegetales y las frutas van a necesitar un extractor de jugo pero no tiene que ser un extractor como este puede ser un extractor que ustedes tengan en su casa sobre todo si es la primera vez no vale la pena hacer una inversión muy grande si no tienen la extractora o no la pueden comprar en este momento yo les recomiendo que hagan el jugo en la licuadora bastante bastante licuado y después lo pasan por aquí echan el jugo acá y lo van a exprimir con las manos bien lavaditas en un en un pequeño bol y le van a exprimir y exprimir y exprimir hasta que sacan todo el jugo esta fibra que queda aquí adentro tiene que estar sequita 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 y esa la pueden utilizar para hacer tortas para echarla en sopa para hacerles comida al resto de la familia que seguramente no va a estar haciendo el detox con ustedes porque así nos pasa a todos somos una sola persona en la familia hasta que ellos empiezan a entender los beneficios del detox yo espero que para este momento ustedes ya estén con su pre detox recuerden que empezamos a sacar esos alimentos que nos hacen daños para que no sea tan fuerte el detox cuando comencemos a hacerlo la semana que viene y la lista de esos productos además de todo lo que van a necesitar para hacer su detox lo encuentran en univisionnoticias.com y también en primer impacto puntocom yo lo voy a hacer con ustedes y voy a estar disponible para todas sus preguntas todas sus dudas y que comparten conmigo cómo se van sintiendo en mis redes sociales recuerden estoy en twitter en cecilia ramírez h y también estoy en instagram y en facebook así que nos estamos viendo y estén listos la semana que viene arrancamos